Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video más donde les muestro imágenes de los nuevos monoplazas de la temporada 2016 de Fórmula 1 y ahora es el turno del equipo McLaren bueno, como pueden ver aquí, como sabemos, les digo que en el equipo McLaren los pilotos siguen siendo los mismos del año pasado o decir Fernando Alonso y Jenson Button y además espero que tengan buenos resultados esta temporada en la Fórmula 1 así que espero que sus resultados sean mejores que los del año pasado que fueron decepcionantes pero bueno, aquí podemos ver una imagen de vistas desde el lado derecho del automóvil aquí podemos ver otra desde la vista de arriba aquí podemos ver otra más desde la derecha y aquí obviamente aquí se pueden ver a los dos pilotos que van a competir con el equipo con el equipo McLaren en esta temporada son Fernando Alonso y Jenson Button como yo les mencioné que aquí están posando con sus nuevos trajes y sus nuevos cascos para esta temporada 2016 así que les deseo suerte a McLaren para que tenga buenos resultados este año mejores que los que tuvo el año pasado bueno, con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense de comentar porque voy a dejar activo el cuadro de comentarios adiós y de suscribirse a mi canal soy TF Coyote F1 adiós que me fuera chao